Ya lo ven, tenemos por un lado lo que no se puede calificar de manifestaciones, obviamente son disturbios, son ataques, es terrorismo callejero. ¿Heredado de dónde? Se lo pueden ustedes imaginar. Recuerda a lo que es, recuerda a la Caleborroca, porque está heredado efectivamente de allí. Heredado, coordinado, incluso comandado. Algunas de las informaciones que hemos estado publicando en Ocadidiario ya apuntan a ello. Y se puede ver perfectamente determinadas reuniones, determinados contactos, uno de ellos 16-17 de diciembre, después del 1 de octubre famoso de 2017, donde se juntaron todos los grupos pro-etarras y todos los C.A.R. Bueno, pues ahí lo que vemos son no manifestaciones, sino ataques. Están empeñados en determinados medios en asegurar que las manifestaciones separatistas son pacíficas. Casualmente, todas van por delante, la parte en la que ellos llaman pacífica, que simplemente piden pisotear el Estado de Derecho. Por lo visto lo deben considerar una cosa muy pacífica, lo de pisotear los derechos ajenos. En esas es verdad que no lanzan nada, pero qué casualidad que todas son directamente prolongadas a través de unas no manifestaciones, sino disturbios, ataques en los cuales incendian las calles, como estas que van a ver. Lo que veían son las cargas que tuvo que realizar el sábado por la noche, en Vía Lalletana, en Barcelona, las unidades, los arro de los Mossos de Escuadra. Tuvieron que emplearse a fondo porque volvió otra vez toda la violencia. Eso es lo que ocurre en el entorno separatista. Cada cual que lo diferencie como quiera, hasta aquí va la cabeza de la gamba y después va el cuerpo. Todo es gamba, lo siento muchísimo. Unos piden eliminar el Estado de Derecho, unos piden que las leyes sean pisoteadas y otros las pisotean, efectivamente. Y ahora vamos a ver la otra cara, la del constitucionalismo. Siempre que se junta, hace esto, una cosa muy distinta. Decían directamente uno de los lemas que se estaba lanzando en esa manifestación, aquí los periodistas no llevan casco, efectivamente. Dirá cada uno lo que quiera. En unas, cuando tú lanzas a la gente para que pisotee la ley, resulta que se acaba pisoteando la ley. Qué máxima más extraña, ¿verdad? En las otras, lo que se pide es el respeto a la Unidad de España, a la Constitución, a los principios de la transición. ¿Y qué es lo que hace la gente? Respetar la Constitución, respetar la ley, la Unidad de España y los principios de la transición. Es curioso, ¿verdad? En unas pides saltarte la ley y van y se la saltan. En otras pides respetar la ley y van y la respetan. Cada cual que opine lo que quiera. Yo tengo clarísimo con cuál me quedo. Empezamos. Por cierto, antes de empezar y antes de presentaros, quiero agradecerle a toda la gente que nos va viendo, porque no es que sean cada vez más, es que el fin de semana pasado superamos el millón directamente de gente que se conectó para ver nuestra cadena a través de YouTube. El millón, se dice pronto, bueno, pues un millón. Entonces, poquito a poquito, bueno, pues vamos consiguiendo hacernos ese hueco. Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas. ¿Qué te parece? Sé que es una pregunta un poco facilona, pero ¿tú en cuál estás? ¿En la de los que queman contenedores o en la de los que los pagan? Yo estoy, pues ya sabes dónde estoy. Además es que me... Cuando de verdad, o sea, estoy viendo la televisión y estoy viendo cómo tratan algunos medios lo que está pasando por las noches en Cataluña. O sea, lo de ayer, por ejemplo, era de vergüenza. O sea, había ya un agente herido, uno el primero, y era, venga, vamos a conectar, que parece que hay una carga policial. Hombre, vamos a ver, luego llegabas allí y decías, bueno, no, están muy tranquilos y tal. Yo, por supuesto que estoy con la ley, estoy en contra absolutamente de lo que estoy viendo, que es una violencia brutal. Estoy con los policías, que es que se los ves en la cara, se los ves en los gestos. Anoche tiraban otra vez de todo, hogueras por todos los lados. O sea, es terrorismo. O sea, es que yo estoy esperando todavía a ver si la Fiscalía, la Audiencia Nacional o algo, dicen ya algo. Bueno, hay que recordar... Porque, claro, anoche otra vez otros cuatro agentes heridos. Ayer yo, de hecho, bueno, acabo de venir de allá, de Barcelona, de estar en la manifestación en defensa de la Unidad de España y contra el separatismo, en defensa de la Constitución y contra la barbarie. El hotel donde me quedaba era Vía Lalletana. Cuando llego al hotel, está justo esta gente, por llamarle algo, montándola otra vez, con ataques y los mosos intentándolos contener. Y yo, gracias a Dios, el hotel mío estaba en la parte que todavía no estaba invadida por ellos y consigo entrar. Pero ahora que tú veías las escenas, veías la propia carretera, hay parte ya del asfalto que ya está levantado, de la cantidad de hogueras que han realizado, todo lleno de porquería, ver los destrozos, las tiendas cerradas. Y dices, bueno, cada uno que haga lo que quiera, ayer, creo que fueron dos o tres cruceros, ayer mismo, sábado, los que se tuvieron que desviar, esos cruceros traen gente que se gasta el dinero, que llena los restaurantes, que ocupa los hoteles, que se pasea, que compra en las tiendas. Bueno, pues tres, ha habido el taxista que me llevaba, me dijo que había días de cuatro y cinco cruceros que se habían tenido que desviar, eso se llama negocio, eso se llama empleo, eso se llama actividad. Cuando ha llegado un punto en el que tienes que defender, o sea, tienes que decir, pero ¿cómo puedes estar diciendo que las cargas que está haciendo la policía, que cómo machaca a la gente? O sea, cuando tienes que defender lo que está viendo todo el mundo, que es una panda de salvajes y cuatro policías, porque es que de verdad, es que yo no sé estos pobres, o sea, es que son cuatro, los ves ahí, que defendiéndose, están defendiéndose como pueden de todo lo que le están tirando, que le tiran de todo, ya lo hemos visto, cócteles Molotov, pelotas de estas adoquines, o sea, ayer eran unas piedras, que enseñó una piedra, unas piedras de un tamaño, y que todavía tengas que estar defendiendo, que eso es violencia pura y dura, y que la policía está ahí un poco defendiendo, y la prueba son los heridos que todas las noches tiene la policía, es la prueba del 9, dices, oye, pues si fueran tan bárbara la policía, pues no tendrían 300 heridos. Ignacio Camuñaz, bienvenido. Buenas noches. ¿Ganará el constitucionalismo? ¿Ganarán los otros? ¿Quién gana aquí? Bueno, vamos a ver, yo soy más bien poco partidario de las manifestaciones, yo creo que las manifestaciones ponen siempre en evidencia un fracaso de las políticas de los gobiernos respectivos, es decir, las manifestaciones de los independentistas, lo que están poniendo de manifiesto, es que el gobierno de la generalidad está vendiendo humo a su propia clientela, y además hay una segunda protesta, y es que Cataluña no funciona, y tratan de enmascarar el fracaso absoluto del gobierno de la generalidad, sacando a la gente a la calle, desgraciadamente sacándola en una línea muy preocupante de violencia. Pero es que me voy a referir también al otro sector, al llamado sector constitucionalista, bueno, pues las manifestaciones están también poniendo de manifiesto la impotencia del gobierno para poder asumir la situación difícil que tenemos en Cataluña. Y ahí yo pediría a los otros dos partidos que también se manifiestan y que se autodenominan constitucionalistas, por cierto, voy a decir otra cosa, es absolutamente, digamos, inmoral que se tache a Vox de decir que no se le quiere incorporar al sector constitucionalista, como si los que respetamos la Constitución no tuviéramos derecho a proponer reformas de calado a la misma, precisamente para afrontar el problema autonómico y el problema que tenemos gravísimo en Cataluña. Por tanto, menos manifestaciones y más acción gubernamental positiva. Ya está bien de sacar a la gente a la calle. Es la hora, es decir, el gobierno de la nación sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Señor Paquen, yo ahí, Ignacio, los que salimos no somos los del Partido Socialista, somos dos colectivos distintos. Yo, de hecho, hoy, y luego creo que vamos a hablar con una persona de Sociedad Civil Catalana, yo estoy contigo, tengo un enfado tremendo, me pareció nauseabundo lo que hizo Sociedad Civil Catalana, o mejor dicho, el presidente de Sociedad Civil Catalana, saliendo a falta de 24 y 48 horas, a decir, aquí no es bienvenido Vox, ¿y tú quién eres? O sea, primera gran pregunta, ¿y tú quién eres? O sea, ¿en qué momento tú te has creído que pintas algo aquí? Tú estás invocando un sentimiento y la gente sale por España, no por ti. Porque luego, si fuese por él, no había ido, pero vamos, yo creo que ni el tío el botijo. Entonces, evidentemente, los que salimos, salimos precisamente para darle el toque al gobierno. Ahí lo que pasa es que había unos intrusos, desde mi punto de vista, IZ, que es una persona que tiene un partido nacionalista, no pintaba nada ahí. Ahora, el que le invitó a IZ fue este presidente de la Sociedad Civil Catalana, y el que invitó a Ábalos, etcétera, etcétera. Pero bueno, Alfredo Perdiguero, ¿cómo lo ves? Ganarán los, traducido ya no a constitucionalismo, sino traducido a, ¿ganarán los policías o ganarán los violentos? Con esas órdenes tan mediocre que tenemos, Carlos, me extraña que ganemos. Es decir, yo ayer viendo las imágenes, se me regalaban las vestiduras de ver los artefactos que nos tiraban, la violencia que había directamente contra los compañeros de los Mossos y de la Policía Nacional, de frente a ellos, con patadas, con empujones, y la orden de contención era tal que en un Estado de Derecho da pena que se rían de esa forma de la policía. Yo puse un tuit anoche que lo puse y lo puse ya por mala sangre, y digo, ya nos han perdido el respeto a la policía, qué vergüenza o qué pena. Y eso es lo que hay, es ese sentir de la gente normal, de los que pensamos normal, de los, como tú dices, constitucionalistas, al final es lo que tenemos al respecto. Es decir, vemos cómo nos pasan por encima, cómo se ríen de nosotros, cómo nos tiran de todo, y nuestros responsables policiales o responsables políticos no dan la orden simplemente de hacer que esos violentos cesen en sus actos violentos. Luego encima, si ves algunas televisiones, anoche estuve cambiando, en la sexta y en la primera, que no había violencia, que eran hechos puntuales, de que era tal y cual, esa es la vergüenza todavía más reiterada, si cabe, Carlos, porque no se puede informar tan, 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 tan de parte y no decir la verdad. Había imágenes más que de sobra para ver lo que estaba pasando, y no poner una cámara a decir allí, que eran cuatro los que estaban montándola cuando había ya muchas barricadas con fuego, había ya policías heridos, se estaban viendo imágenes dantescas y violentas, y no pasa nada. Mira, Luego lo vamos a ver, sí. Yo ayer, te comentaba en Antela, porque la asuncia y media no estuve liado con el tema de los compañeros y de los mosos, porque encima, los mierdas estos de, estos independentistas, da igual que sean unas siglas u otras, pues ponían fotografías, incluso pusieron una fotografía de cuatro compañeros en una calle, y en este momento están estos cuatro solos en esta calle. Claro, tuve que llamar aquí a Madrid, ya voy a Barcelona a ver cómo localizaban los compañeros en esa calle, al final no pasó nada, Dios gracias. Pero son tan desgraciados que es que lo que buscan es, lo que siempre hemos dicho, que pasa que buscan un muerto, o sea, buscan ir, mandar sus hordas contra aquellos compañeros que estaban custodiando un portal y estaban cuatro solos. Les digo que esperemos que no pase nada, Carlos, pero mal Caris tiene el tema. Javier Algarra, primera valoración. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad es que parece mentira que en pleno siglo XXI, en una democracia consolidada como es la española, con sus carencias y con sus defectos, en un país donde hay garantías de todo tipo para los ciudadanos, tengamos que ver escenas como las que estamos viendo de guerrilla urbana, de terrorismo en las calles, en el que, yo estoy de acuerdo con Ignacio, la manifestación es siempre un fruto de un fracaso, está claro que el independentismo impone su ley excluyente consiguiendo la muerte civil de cualquier persona que no es partidaria, el indiferente no es válido, no es aceptado, se le considera que está en contra y sacan a sus hordas violentas a las calles para aterrorizar a la gente y también es un fracaso que tengamos que salir los constitucionalistas, pero yo soy partidario de que lo hagamos porque no puede ser que en el extranjero vean solamente imágenes de una presunta policía pegando a unos manifestantes, que es al final lo que vienen a explicar cuando nosotros estamos viendo día a día que es todo lo contrario, que son unos violentos, delincuentes, agresivos los que están atacando a la policía, pero yo creo que es muy importante que se vea el Paseo de Gracia lleno de banderas españolas y catalanas porque somos muchos los catalanes que queremos expresar nuestro sentimiento español y que queremos defender que se vea ahí fuera, que lo sepan. Bueno, dejadme que recuerde dónde se nos puede ver y empezamos ya con todos los contenidos, aparte de la gente que nos está viendo obviamente, pero ayúdennos, tenemos un millón por fin de semana en YouTube, pero a ver si conseguimos ser todavía más. En televisión, ustedes encienden el televisor y ya aparecemos, en Madrid, en Aragón y en Comunidad Valenciana, les digo dónde, en Madrid, frecuencias 45 y 57 de la TDT, ahí estamos, en Aragón, en Aragón nos pueden ver en Zaragoza, en la 8 Zaragoza y nos pueden ver en toda la Comunidad Valenciana a través de 8 Mediterráneo, hay por televisión totalmente normal, por internet, en online, ¿dónde nos pueden ver? tv.eldistrito.es, una de ellas, distrito.tv.es, otra opción donde nos pueden ver y por supuesto en YouTube, el Distrito TV, en redes sociales, ¿cómo pueden ustedes contactar con nosotros? Bueno, pues en Twitter, arroba, Spana Acuesta, en Facebook, Distrito TV, en Instagram, Distrito TV, ¿cómo nos pueden enviar mensajes a través de WhatsApp? Les doy el número, 669-728-673, en todos esos sitios nos pueden ustedes ver y les repito esa felicitación para todos nosotros y muchísimas gracias por supuesto a la audiencia, un millón de visualizaciones en un fin de semana. Quiero que veamos y voy a lanzar ya la pregunta para todos los telespectadores, esas imágenes que mencionaba, me parece que era Carmen Tomás, de una persona y es la segunda vez que ocurre, o sea, esta gente va contra los mosos, les ha perdido el respeto, como decía Alfredo Perdiguero, pero empieza a repetirse una escena un tanto llamativa, identifican, digo yo que lo harán, al mosso que es mujer y van directamente contra ella, yo todavía estoy esperando que esas asociaciones feministas tan activas, tan activistas, que siempre salen por todas partes, siempre tienen tiempo para todo, aparezcan en alguna ocasión, lo digo porque dos novias de dos guardias civiles pateados en Alsasua, no pasó nada, una mosso el otro día recibiendo una paliza de muchísimo cuidado, tuvo que entrar una persona que iba de secreto con una porra de estas prolongable, efectivamente extensible, para poder quitarle encima a los bestias que estaban, se vuelve a repetir la escena, empieza a ser muy repetida la escenita, digo no sé, como consejo para las asociaciones feministas, a lo mejor pueden poner la televisión y no cerrar los ojos cuando se ve que pegan a una mujer y son de lo suyo, digo, no sé, se me ocurre, la pregunta para todos los telespectadores, debe ser detenido Torra por incitar a los CDR, a los comandos CDR, lo decimos porque esto, esta información la está confirmando ya en estos momentos la investigación que está abierta en la Audiencia Nacional, los contactos directos por llamada telefónica, por contactos presidente de la Generalitat y las personas del comando CDR que fueron detenidos con precursores de explosivos, debe ser detenido Torra por incitar a los CDR, en caso de que ustedes consideren que no, 905-80-81-40, en caso de que ustedes consideren que sí, 905-80-81-41 y atención a esas imágenes, van a por esta persona, un mozo mujer y se ceban con ello, esto es de ayer mismo, atención. Tengo que decir, cuando yo llegué al hotel, que debe ser más o menos como una hora antes de que ocurriera esto, donde me deja el taxi porque ve ya la jarana y me dice, ya no avanzamos más, te pido que te bajes aquí, evidentemente lo entendí, ningún problema, yo me bajo en la zona donde habría no menos de 12-13 furgonetas, lecheras, las míticas lecheras de las UIPs, de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional que no intervinieron, no intervinieron evidentemente no porque no tuvieran ganas de ayudar, sino porque alguien va conteniendo los efectivos, en Barcelona hay en estos momentos cerca de mil personas, mil guardias civiles preparados también con funciones antidisturbios a los cuales no se les deja salir, porque hay una orden política de que no se pase gente de verde con una bandera de España, no vaya a ser que algún separatista se irrite al verlos, entonces hay contingentes de sobra, hay veces que se les da la orden, hay veces que no, que es lo que pasa Alfredo. A ver, la orden política te la voy a decir directamente, el señor Marlaska el viernes pasado autorizó a que 300 guardias civiles entrasen a colaborar con nosotros hombro con hombro ya que el viernes no estaba la primera línea de contención que eran los mosos en la manifestación multitudinera que hicieron esta gente, fue orden directa del señor Pedro Sánchez el que dijo que no entrasen los guardias civiles, tienes claro el punto. O sea, Marlaska dio la orden de 300 entrar dentro y la paraliza presidencia del gobierno. Así es, no presidencia, el señor Pedro Sánchez, el viernes, este viernes, este último, el anterior. El anterior, así es, es decir, por eso están mucho más indignados los compañeros de verde de la guardia civil porque digo que tienen claro que la orden directa fue del señor Pedro Sánchez. ¿Cómo supisteis vosotros que la orden era directa de Pedro Sánchez, la de parar ese contingente? Pregunté a Sánchez Forner, compañero de, compañero y sindicalista y socialista y tal y ya digo que él cuando lo dijo dijo porque habló con mandos policiales y así me lo confirmó y en cuanto me lo confirmó no tengo claro que si él lo dice, él no es de ir a la piscina, y lo dijo y ya digo que no tengo ninguna duda. Cuando he preguntado a guardia civiles tiene claro de que los mandos, algún mando de la guardia civil ante las ganas de los compañeros de salir a colaborar con Mossos y policía le dijeron que orden directa de Pedro Sánchez que no se saliese. Bueno, es que aquí, vamos a ver, yo me lo creo porque es que estamos, y supongo que la razón tiene información, es que estamos en una segunda operación diálogo capitaneada en este caso por Carmen Calvo que está en permanente contacto con Pere Aragonés, con Pere Aragonés, o sea, con RC que son los buenos, son los que nos quieren hacer creer que son buenos. Pere Aragonés solo por aportar algo de información en su momento cuando estaba la investigación del juzgado número 13 de Barcelona por la querella interpuesta por Vox que es la que comienza toda la investigación antes de que llegue al Tribunal Supremo. Aparece una persona encargada y lo hizo de realizar los viajes entre otros sitios a Londres para obtener financiación para construir la hacienda catalana del separatismo previa al golpe del 1 de octubre. Esa persona se llamaba Pere Aragonés y se apellidaba Aragonés. O sea, Pere Aragonés se ha librado de ser imputado literalmente porque cuando se traslada la investigación al Tribunal Supremo en el Tribunal Supremo dicen oye, hay que poner aquí algún tope porque es que nos llevamos por delante creo que eran 98 personas y se va exclusivamente a los que daban las órdenes directas no a los que estuvieron en el engranaje. Pere Aragonés que está grabado por la Guardia Civil seguido en algunos de los viajes cotejado perfectamente que estaba en el engranaje se le deja fuera porque no era de los cabecillas pero Pere Aragonés aparece perfectamente radiografiado en esa investigación como una de las partes que actuó para fabricar el golpe del 1 de octubre. Bueno, pues ese es ahora el interlocutor del gobierno Sánchez del gobierno de Sánchez entonces no me extraña que es que además las fechas son las que son o sea, Carmen Calvo ha iniciado la operación esta diálogo 2 y justo dije oye, aquí si estamos hablando y tal pues tampoco os paséis con y por eso salió este Marlaska y dijo no, no, si esto es una cosa callejera que ya hoy ya dice otra ya empieza a cambiar un poquito el discurso pero se ve que va por un lado y en realidad en Moncloa están en otra historia que es en esta de la negociación de esperar a las elecciones para ver ese resultado y de calmar no vaya a ser que los necesitemos porque las cosas de las encuestas están bastante mal antes le hemos estado echando un ojo al Garra y yo a las dos últimas y ojo pero no cambiar no perdáis la vista que conforme están las calles de Barcelona ha descrito Carlos un poco cómo está aquello el discurso pero el discurso pero el discurso ahora mismo ante el que veis las imágenes seas de un lado o de otro son dantescas es decir nadie puede quedarse impune ante lo que está habiendo día tras día es decir la gente allí yo tengo amigos allí con los cuales hablo y compañeros están iba a decir acojonados digo acojonados de salir a la calle es decir allí había gente que estaba indignada porque estaba en los grupos de tal y cual y al poner las fotografías por ejemplo de los cuatro compañeros nos atreven a bajar a la calle a decir a un cabezón de la UIP a decirle mira que vuestros compañeros están en peligro del miedo que tenían y hable con cuatro es decir que el pueblo catalán los catalanes están muy hartos pero muy agobiados con lo que está pasando y aquí no hay mensaje político es decir como ganen los violentos ganan los violentos y punto y no pueden ganar nunca los violentos Javier Ignacio ¿creéis que el Partido Socialista sigue contando con esa estructura de apoyos del nacionalismo en un lado en el caso del País Vasco de forma estable con PNV en el caso de una incursión en Navarra con EH Bildu y también como alternativa en el País Vasco y con Esquerra y con PDCAT directamente que ya tiene de hecho tiene 47 municipios pactados el Partido Socialista en estos momentos con PDCAT y con Esquerra ¿sigue contando con ello después de las elecciones del 10N? Bueno yo creo que el presidente de Infunciones Sánchez está metido en un lío y además está metiendo en un lío al país el lío de Pedro Sánchez deriva de que calculó mal en las anteriores elecciones cómo tenía que moverse para hacer el cuadro de Alianzas pareció prima facie que se iba que iba a pactar con la izquierda yo no lo sé porque no me consta pero no es difícil comprender que debió de recibir un mensaje muy claro desde Bruselas en el sentido de que una participación de Podemos en el gobierno pues disgustaría muchísimo a las autoridades europeas de ahí viene el frenazo de Sánchez y la necesidad de convocar elecciones generales y esas elecciones generales van a dejar al país en una situación dificilísima porque Sánchez está imposibilitado de alguna manera de volver a abrirse a la izquierda es decir el tema no son los nacionalistas es que previamente tiene que pactar con Podemos y tiene acumulado ya suficientes declaraciones en el sentido de que pactar con Podemos y permitir que Podemos entrar en el gobierno de la nación le resultaría insoportable a él por tanto el pacto con la izquierda es extraordinariamente difícil y costoso para Pedro Sánchez pero es que el pacto con la derecha es igualmente muy complicado porque yo espero desde luego que la derecha si Pedro Sánchez tiene que mirar a la derecha para formar gobierno la derecha esté firme vamos la derecha en concreto el Partido Popular y supongo que con la ayuda de Ciudadanos exija un mínimo de condiciones políticas a Sánchez que le van a resultar a Sánchez extraordinariamente difíciles también de asumir por tanto yo creo que la situación en que nos ha metido el presidente del gobierno genera para España una situación dificilísima después de las elecciones yo no veo un gobierno claro después de las elecciones ya ha habido una fotografía muy en línea de lo que está diciendo Ignacio en esa manifestación que vamos a hablar en nada de ella la manifestación constitucionalista en Barcelona que por cierto la estimación que ha dado la Guardia Urbana es de 80.000 personas las estimaciones para oficiales que vamos desde luego hay 80.000 personas no había había muchísimo más las estimaciones para oficiales apuntan a entre 350.000 y 400.000 personas yo pediría que puestos a restar que resten con un poco menos de productividad porque es que ya empieza a ser de un descaro esto de quitar ceros de mucho cuidado pero ha habido una fotografía muy en línea de lo que está diciendo Ignacio ahí había gente del Partido Socialista que yo no sé qué pintan cuando están pactando abierta y claramente con el nacionalismo y en la primera declaración que se le ha tomado el primer canutazo que se le ha pedido a Pablo Casado Pablo Casado ha dicho el Partido Socialista es responsable de esto con la gente a 3 metros a 4 metros hecho y lo primero que tienen que hacer es romper las alianzas que tienen aquí por ejemplo en Cataluña con el partido de Carles Puigdemont y el esquema vasco además depende porque se le ha exigido de que mantenga las alianzas en Cataluña porque están perfectamente coordinados como lo cual como rompa uno rompe los dos y si rompe el vasco rompe el de Navarra y si rompe el catalán rompe el de Valencia y rompe el de Baleares mi impresión es que el presidente del gobierno en funciones va a echar toda la culpa a la derecha le va a poner a la derecha en una situación límite para decir o no me apoyan y es la derecha la que genera la inestabilidad política en el país ese es el juego de los escaños es que estamos dando por hecho que a lo mejor Sánchez saca pero es que espérate porque es que hay encuestas que ya le dan 114 a ver vamos a ver quién es el que pone orden luego vamos a ir Carmen luego vamos a ir con las Sánchez el que tiene que liderar eso luego vamos a ir con las encuestas pero si os parece quiero que veamos a los actores políticos porque aquí de lo que estamos hablando es de si estos disturbios son casuales son aleatorios de pronto unos chicos pasaban por ahí con cuatro botellas con gasolina y dijeron en vez de bebernos las vamos a tirarlas e incendiarlas bueno pues evidentemente no pero vamos a las declaraciones la policía ya está apuntando a dos organismos que o que casualidad son los mismos que aparecían en el golpe separatista del 1 de octubre Asamblea Nacional Catalana Omnium Cultural vamos con las declaraciones de la primera persona Elisenda Palucci Asamblea Nacional Catalana a ver si nos recuerda algo a que se pudiese estar incitando lo que hemos visto y como decía Javier Algarra esta última noche y todas las previas A más repressión de l'estad espanyol más movilización de justicia si me dan la razón malos si yo pierdo es una forma muy curiosa de entender la pluralidad lo digo porque para esta gente que habla tanto de diálogo es maravillosa la forma de entenderlo Javier Este es el relato lo pide Es lo que hay que decir ante la represión de la represión de las fuerzas de las fuerzas del Estado las fuerzas de ocupación un pueblo libre que quiere ser libre como el catalán se defiende pero todos sabemos que es exactamente Omnium Cultural que es la Asamblea Nacional Catalana que son los CDRs y que es Tsunami Democratic y todos recordamos cuáles son las conexiones directas que existen con los gobernantes de la Generalitat de Cataluña El propio Quim Torra dijo Busatras que apreteu que ya feo ve de apreta es decir incitándoles a la violencia reconociendo que todos sus familiares están en los CDR Él se rodea de gente como Alfred Bentanax o Carlos Sastre terroristas de Terra Lliura que forman parte de todo este entramado y ellos son los que animan esta movilización callejera o sea yo no sé si hay que detener a Quim Torra pero llamarle a declarar a prestar declaración sin lugar a dudas y que explique cuáles son esas conexiones Vamos con otra declaración Omnium Cultural Marcel Mauri esta ha disimulado un poco más yo creo que es porque le está apuntando más personalmente la propia policía es decir las investigaciones van en primer lugar a la conexión de los CDR con Omnium Cultural y en segunda instancia con ANC Asamblea Nacional Catalana se atreve a más porque está menos en estos momentos en el foco pero bueno Marcel Mauri ya dice que hay que escuchar a esta gente atención Esperemos del gobierno español que atienda el clamor de una parte inmensa de la ciudadanía de Cataluña que lo que dice es que tiene que dialogar que esta es la base de la solución de cualquier conflicto dialogar sentarse y dialogar es lo que está diciendo lo que está pidiendo la ciudadanía en Cataluña y a partir de ahí buscar soluciones políticas a un conflicto que es político lo que seguro que no es de recibo es decir que manifestarse es una pataleta que manifestarse no tenemos razón en manifestarnos por esta sentencia yo les traduzco porque es difícil entender a esta gente cuando ellos dicen diálogo significa aceptar la imposición suya dialogar yo te pido y tú me das es una forma de entenderlo por cierto en este yo te pido y tú me das resulta que toda España ya hemos destinado 90.000 millones de euros al yo te pido y tú me das porque hemos tenido que rescatarles en innumerables ocasiones exactamente desde el año 2012 todos los años el 12 el 13 el 14 el 15 el 16 el 17 el 18 y el 19 este 19 este 2019 8.044 millones de euros vamos a destinar súmense los no yo no los he sumado en esos 90.000 millones es decir nos acercaremos ya a los 100.000 millones de euros destinados a esta gente estos del me estás reprimiendo bueno los debemos reprimir con el peso del dinero que les cae encima y los debe aplastar tantos euros que enviamos bueno declaraciones de Omnium Cultural y las de Quintorra responsable máximo del Estado en Cataluña y por lo tanto de que se haga cumplir la ley de toda España en Cataluña todos nos hemos conjurado para seguir adelante para ejercer nuestro derecho legítimo a la autodeterminación y lo estamos haciendo acompañados del pueblo de Cataluña iremos tan lejos como el pueblo de Cataluña quiera por más inhabilitaciones por más amenazas por más sentencias por más prisiones seguiremos adelante siempre adelante adelante se refiere hacia la violación del Estado de Derecho yo creo que yo creo que es claro es decir aunque sea a lo mejor políticamente no correcto yo desde luego creo que no se puede abrir diálogo en este momento con los independentistas y con el gobierno de la Generalidad lo primero que hay que hacer es que cese la violencia en segundo lugar que Cataluña se mueva en un clima de cierta normalidad democrática que hoy no existe para que podamos empezar a considerar cuáles son las medidas desde luego no las que pretenden los que auguran unas posibilidades a las políticas de diálogo es decir yo creo que el diálogo debe de ser para poner la autonomía de Cataluña en orden pero en orden tienes que intervenir la autonomía si no como pones orden pero por supuesto querida Carmen bueno bueno es que claro es que eso me parece lo primero que hay que hacer y si no se hace es por todo el lío electoral las elecciones generales las posibilidades de pactos y que eso ponga en peligro el gobierno hipotético del partido socialista pero naturalmente claro pero de ahí se deduce que el señor Sánchez está actuando de una manera absolutamente envergonzante pues naturalmente no estoy haciendo nada por si acaso necesito a esta gente pero si esta gente es lo que hay ¿cómo tienes en la cabeza ni siquiera la posibilidad de poder pactar con esta gente para gobernar este país? Yo creo que estas palabras de Quim Torra son constitutivas de delito cuando dice seguiremos adelante ha dicho ya hace unos días uturnare mafe lo volveremos a hacer lo dijo Roger Turren el presidente del Parlamento de Cataluña está anunciando ante todos los que quieran escuchar que van a volver a pisotear la legalidad y respecto al tema de la negociación estoy totalmente de acuerdo contigo vamos a ver en este momento el PSOE de Pedro Sánchez es como la cortesana en esperar la mejor oferta posible está viendo cuántos clientes hay en el salón ese será el resultado electoral y en función de ese resultado verá lo que hace mirará lógicamente hacia la derecha para afearles a los constitucionalistas como no me dais vuestro apoyo luego no os quejéis de que no hay gobernabilidad y estará mirando hacia la izquierda y hacia todos los Frankenstein de todos los populistas todos los separatistas y todos los proletarras para seguir pactando con ellos y haciendo las concesiones para que la apoyen igual que ya los tuvo en nuestra ocasión él tiene los dos flancos cubiertos todo dependerá aquí los únicos que podemos hacer algo somos nosotros a la hora de votar y mientras tanto está permitiendo que todo esto esté sucediendo en Cataluña que se esté hiriendo a policías que se estén quemando las calles que se esté asilvestrando la gente porque se está asilvestrando y tenemos un policía en la mesa me imagino que Alfredo será capaz de decirnos que esto es capaz de reprimirlo de otra manera me imagino que se puede contener y hacer disolver una manifestación hay métodos en la policía de disturbios yo ayer cuando vi imágenes en los cuales había como habéis puesto cuatro o cinco policías o dos furgones en medio de toda la turba a mí me indignaba porque es que no pasan más porque no quieren que pase más es decir están dejando solos ahí en medio claro si estos van a por ellos pasan por encima de ellos y veníamos a ver qué pasa lo que pasa es que llegan justo al límite en el cual si les atropellan ahí se acaba la película y ya son violentos que es lo que no quieren demostrar pero es lo que hay pero ¿quién monta el operativo? ¿quién monta este servicio para que haya dos coches apartados de toda la leche como ha dicho Carlos cinco furgones que se quedaron al lado de la jefatura cinco coches rodeados por independentistas por todos lados que no podían abrir las puertas no querían sacarlos de los coches no, no que abrió un furgón en la fotografía y los grupos estos que ponen de la gente de esta intentaron abrir un furgón de la policía y de los cinco estaban parados abrieron abrieron una de las puertas por la parte de atrás es decir ¿qué estamos esperando? que es que se puede parar Alfredo ayer el objetivo máximo de los CDR violentos era intentar tomar la comisaría nacional de policía en Cataluña en Vía Lalletana la jefatura la jefatura es decir la sede principal de la policía es decir ¿quién estaba dentro? policías policías que no podían salir a defender su propia sede porque la competencia era de los mosos y dices por amor de Dios que estaba dentro lleno de policías especializados en defensa y no se les dejaba salir fuera porque evidentemente la policía sabe cómo hacer este tipo de cosas tenía una dotación yo conté unas doce furgonetas las míticas lecheras preparadas de antidisturbios con todos los UIP montados dentro esperando con material antidisturbio estaban aproximadamente a unos 500 metros de esa zona y no se les daba orden de salir ¿por qué estaban fuera? bueno estaban fuera evidentemente para acoger a los que intentasen entrar por la retaguardia que es lo que se hace siempre no se les dio orden simplemente tenían que ser los mosos y las escenas que se vieron fueron mosos rodando mosos a los cuales a poco se les abren directamente las puertas de la furgoneta si llegan a entrar en la furgoneta yo ya no sé lo que hubiera ocurrido porque allí no puedes utilizar ningún tipo de material con lo cual es lucha cuerpo a cuerpo aguantazos lo cual demuestra lo que está haciendo Pedro Sancho en este conflicto que tiene dos vertientes uno de violencia en la calle y otro de carácter político en la calle no está haciendo nada para evitar las manifestaciones ni la violencia y a nivel político tampoco está tomando decisiones para impedirlo ni ningún tipo de negociación atención a este vídeo que quiero que lo comentéis porque claro la gente la gente normal está cansándose de hecho yo de verdad que la frase que más he escuchado de taxistas de comerciantes o sea te veían te reconocen y te decían estamos hasta los se pueden imaginar ustedes el cierre de la frase esa es la frase estándar en estos momentos en Barcelona estamos hasta los de estos unos te ponen asquerosos otros te ponen imbéciles otros te ponen gilipollas la palabra que ustedes quieran pero el hasta los aparece sistemáticamente bueno la gente empieza a reaccionar por su cuenta este vídeo que van a ver ocurría este vídeo es del viernes del jueves al viernes no unos camioneros del jueves al viernes madrugada del viernes llegan los camioneros pretenden pasar carretera de Barcelona a Tarragona claro son gente que se tiene que ganar la vida porque si no va y resulta que si no llegan con el camión no les pagan qué cosa tiene la vida real cuando tú no recibes dinero de subvenciones separatistas qué cosa tiene la vida real y ya pues evidentemente se cansan de esperar y ocurre lo que van a ver estos hijos de puta nos acaban de cortar aquí qué te parece haciendo barricadas aquí en la selva venga de aquí para ahí todo yo que me dejen pasar el camión verás dónde van todos estos si todos los días todos los días todos los días te reviento en la carretera es un normal como pase con el camión nos reviento aquí a todos es un normales que nada más que hacéis que joder el país normales de mierda perros flautas de mierda que nada más que hacéis que es decir la gente ya el mítico monopolio del uso de la fuerza que se da en democracia que se da en el estado de derecho y que lo tiene que mantener el estado se está perdiendo o sea la gente ya está teniendo enfrentamientos cara a cara se bajan de los camiones y se inflan a guantazos directamente con los que les están impidiendo comerciar los camioneros les ponen en fuga empiezan a tirar los palés que ellos están poniendo a apartarlos y ves a los encapuchados huyendo y escondiéndose detrás de la verga pero Ignacio hacía alusión a que cada vez que tenemos una manifestación de estas evidentemente es el fracaso de los poderes del estado la mayor demostración es esto es decir qué estamos esperando qué está esperando Pedro Sánchez a tener un muerto que es lo que están buscando ellos a que uno de esos palés ardiendo le caiga a uno de ellos estamos hablando y con toda la razón de que Torra debería de estar ya afuera pero es que yo no sé ya quién tiene que estar también fuera porque vamos a ver todo esto se está consintiendo desde la Moncloa del gobierno del gobierno o sea que quiero decir que sí que sí hay que intervenir Cataluña Torra tal pero aquí la responsabilidad que está teniendo Pedro Sánchez yo no me atrevo a ponerle un nombre ni lo que debería de pasar con Pedro Sánchez pero está consintiendo esto solo por el hecho de ver si le conviene luego o no le conviene andar con esta gente os voy a dejar hablar y yo luego sí le voy a poner nombre pero yo creo que hay un problema estructural en la derecha y en la izquierda distinto la derecha adolece de debilidad de falta de arrojo de creer en sus propias convicciones y además a mí me preocupa enormemente en estos momentos que parece como si el crecimiento que está teniendo el Partido Popular se debe a lo que se llama el centrismo y la moderación que es un tema muy peligroso esto del centrismo y la moderación porque es precisamente volver a lo que pasó con Rajoy en relación con Cataluña es decir esa moderación lo que lleva es a un entreguismo a una falta de arrojo para enfrentarse y si hay que desgastarse en política hay que desgastarse pero hay que enfrentarse a un envite de la naturaleza del que ha puesto encima de la mesa el nacionalismo catalán y luego adolecemos en nuestro país de otra situación muy penosa muy trágica y es la falta de sentido nacional de la izquierda en España no tenemos en la izquierda ninguno de los dos grandes colectivos el PSOE y Podemos un sentido verdaderamente de respeto de cariño y de amor a la nación se la está cuarteando se está jugando con el concepto todo esto de la nación de naciones de los nacionalismos y tal no es más que una falta de convicción y claro si la izquierda no cree realmente en España este país va a vivir horas de enorme dificultad porque además la derecha pues es timorata no se atreve fíjate que en esta ocasión y si miramos los alfiles que ha puesto gracias a Dios lo digo así lo he dicho 800 veces Mariano Rajoy se ha dedicado ya yo no sé si al registro o a otro tipo de cuestiones sí sí pero es el que desde detrás está influyendo para el llamado giro al centro este del PP yo sé que hay una estrategia que es verdad electoral de vestirse de centro para captar a la gente de ciudadanos y vaciar a ciudadanos pero los alfiles en estos momentos de Pablo Casado sobre todo en materia nacionalista son en el Congreso de los Diputados Cayetana Álvaro de Toledo que tiene poco de dudosa en Cataluña Cayetana más Alejandro Fernández que ninguno tiene nada de dudosa y en el País Vasco Beatriz Fanjul que tiene todavía menos de dudosa es decir los alfiles de los que se está rodeando en Navarra es Ana Beltrán que tiene cero de dudosa es decir todos los alfiles de los que se está rodeando Pablo Casado y son designación personal suya personalísima y además incluso muchas veces con envite y con arrojo incluso órdago de la parte que no los quería tragar y los está soportando Pablo Casado son estos yo creo que por primera vez por primera vez uno de los dos lados del balancín ahora en el otro estoy totalmente de acuerdo la traición yo si le pongo nombre la traición del Partido Socialista al eje de defensa constitucional y tenemos un problema sideral del sanchismo bueno yo es que ya yo no identifico ya en el PSOE más que sanchismo yo no veo a nadie que no sea Pedro Sánchez pero aquí es donde hay que llegar o sea es que como el Partido Socialista como Pedro Sánchez no le toque otra vez por lo que sea por cuatro escaños porque él crea que porque tiene 120 y los otros y Casado 110 le toca organizar a él cuidado porque vale ciérrame que vamos a publicidad cuidado aquí cuidado que nos dan un susto te veo la mano vamos a ir a publicidad déjenme que les repita la encuesta que tenemos trasladada para todos ustedes que les estamos pidiendo que contesten debe ser detenido Torra por incitar a los CDR los CDR siguen actuando él sigue incitándolos digan ustedes si consideran que debe intervenir ya la justicia o la policía debe ser detenido Torra por incitar a los CDR si consideran que no 905-8081-40 si consideran que sí 905-8081-41 a publicidad y volvemos con las manifestaciones las buenas las de como dirían ellos los separatistas el estado represor en la ciudad de 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 la